Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, amén Y bien, se me ha asignado empezar esta temporada de primicia, de consagración Y hoy hay un tema muy especial y es la consagración del trabajo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos trabajan? Muy bien, no voy a preguntar cuántos no trabajan Yo creo que el trabajo es una bendición y me voy a adelantar al primer principio de esta noche Porque de paso también quiero que podamos orar por aquellos que se sienten quizás estancados Algunos otros dicen no conseguí nada el año pasado, yo quiero que sepa que Dios es un Dios que responde nuestras oraciones ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Y en un tiempo de primicia donde nosotros consagramos lo primero para el Señor Estamos diciendo que cuando nosotros consagramos lo primero, el resto de la masa consagrado queda para Él Así que cuando uno habla de primicias y uno habla de lo primero para el Señor Hay un sentido espiritual muy importante en el ánimo del dedicar Y yo quiero hablarle de eso precisamente en esta noche Abre hoy la temporada de consagración, de tomar lo primero, lo apartado para Dios precisamente Y yo quiero comenzar con nuestro referente que es Jesús Porque hablar de lo primero es hablar de la ofrenda más grande entregada Y fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario Tú y yo no podremos nunca igualar esa ofrenda que ya fue dada Y tuvo un propósito salvífico, sanador, restaurador para nuestra vida Así que si hay alguien que trabaja es el Padre Vean conmigo el Padre trabaja ¿Sabe quién dijo eso? Jesús Así que el trabajo es una bendición Quizás uno ha escuchado que eso que el trabajo es una maldición Nada que ver con eso, el trabajo es una bendición Y abrir la temporada es hablar de dos grandes cosas Una son las actitudes con C y la segunda las actitudes con P Porque ambas son muy importantes a la hora de hablar de nuestra labor Dígale por un momento a la persona que tiene a su lado ¿A qué se dedica usted? No le digas a qué te dedicas No, dile yo me dedico a Yo vendo, no sé, comida Yo soy chef Yo estudio Yo ayudo a mi mamá en no sé qué cosa Yo vendo brownies Yo vendo postres Dígale lo que usted hace Véndase ahí por un momento Le doy un momento ahí para que haga un comercial rápido Haga mercadeo ahí por favor Porque hay personas calladas Háblale al de al lado lo que tú haces Mira yo estudio Yo estoy aspirando a Diga lo que sea Vale ¿Ya vendió? ¿Cuánto vendió? ¿Cómo le fue ahí con la venta? Bien No le voy a pedir comisión Nada que ver Sabe Es importante Entender que tengo un talento Porque creo que Dios a todos Nos dio un talento muy especial No creo en que no hay gente talentosa Todos en ese auditorio Tenemos un talento de parte del Señor Hay una capacidad que Dios nos dio para ser Hay una capacidad que Dios nos dio para producir Hay algo que tú sabes hacer que no sabe hacer nadie ¿Está entendiendo eso? Hay gente que no ha aprendido a descubrir Aquello que tiene Y necesita alguien que le ayuda a descubrir eso Porque a veces la gente dice yo no consigo nada pastor Ayúdame a orar por un trabajo Ayúdame a orar por aquello Y uno empieza a descubrir que aquella persona cocina delicioso Que aquella persona tiene una capacidad comunicativa impresionante Y siempre está a la espera de Y he metido hoja de vida en esto Y he hecho aquello Y he buscado aquello Una cosa a la otra Y siente que no se ubican en ningún lado Y es necesario aprender a descubrir Que tenemos talentos que el Señor nos ha entregado Y que quizás no hemos explotado Así que es importante descubrir mi talento Cuáles son mis aptitudes Pero cuando tú reúnes tu aptitud, tu talento Con la actitud de tu corazón Tú eres una bomba Tú eres una bendición Eso afuera tarde que temprano tiene que explotar para bien Te tiene que ir bien Eso se tiene que ver reflejado en productividad Y competitividad ¿Lo recibe? No es solamente lo que sé hacer Es cuán buena actitud yo tengo Para yo proyectar lo que sé Lo que tengo, etc ¿Quiere usted ser competitivo este año? Dígalo, muy bien Junte esas dos capacidades Yo estoy seguro que eso le va a abrir puertas ¿Quién quiere a un empleado que es humbroso todo el tiempo? Nadie ¿Quién quiere a alguien que esté maldiciendo a la empresa todo el tiempo? Diga, ayúdenme a predicar ¿Quién quiere a alguien que haga las cosas de mala gana? ¿Quién quiere a una persona de mala actitud iniciando este año 2019? Nadie Vamos al libro de Ruth capítulo 2 Versículo 1 en adelante Y cuenta la historia de una viuda Cuenta la historia de una mujer que había sufrido en la vida Una mujer que lo había perdido todo Una mujer que estaba en la ruina Pero ella no se quedó en la calidad de ruina Ella no se quedó en la posición de una nación pagana Donde había nacido Era Moabita Ella no se quedó en esa posición Ella no se quedó en esa nación Ella salió de ese lugar a un lugar distinto Tú y yo tenemos que movernos a lugares diferentes Tenemos que movernos No podemos estancarnos Y esta mujer compasiva Se dedicó a cuidar a su suegra Y dice la historia Que ellas salen de Moab Y llegan a Belén Versículo 2 del capítulo 2 Dice Un día Ruth la Moabita le dice a Noemí ¿Noemí quién era? La suegra Déjame ir a los campos De cosecha A ver si hay alguien en su bondad Me permite recoger las espigas De grano dejadas atrás Noemí le responde Está bien hija mía Tú puedes ir Así que Ruth salió a recoger espigas Detrás de los cosechadores Y resultó que lo hizo en un campo Que pertenecía a Boaz El pariente de su suegro Elimelec Mientras estaba allí Llegó Boaz de Belén Saluda a los cosechadores ¿Cuántos jefes hay que saludan A sus empleados todas las mañanas? Eso Buenos días Dios te bendiga Aquí vemos a un jefe Saludando a sus empleados Hay jefes que llegan a la oficina Y no saludan a nadie Mira lo que dice la Biblia El Señor sea con ustedes No están los jefes aquí Que el lunes en la oficina Van a llegar a todo el mundo Y dicen el Señor está con ustedes Eso El Señor los bendiga Respondían los cosechadores Entonces Boaz le preguntó A su capataz ¿Quién es esa joven Que yo veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le responde Es la joven Moabita Que volvió con Noemí Esta mañana me pidió permiso Para recoger grano Detrás de los segadores Desde que llegó No ha dejado de trabajar Con esmero Excepto por unos cuantos momentos De descanso En el refugio Boaz se acerca a Ruth Y le dice Escucha hija mía Quédate aquí mismo Con nosotros Cuando recojas grano No vayas a ningún otro campo Sigue muy de cerca A las jóvenes Que trabajan en mi campo Fíjate en qué parcela Están cosechando Y síguelas Advertí a los hombres Que no te traten mal Eso se llama gracia Y cuando tengas sed Sírvete del agua Que hayas sacado del pozo Ruth entonces Cayó a sus pies Muy agradecida Y terminó siendo La esposa al futuro Aquí entre ustedes Y yo ¿Qué he hecho Para merecer Tanta bondad Ir a Le preguntó No soy más Que una extranjera Sí lo sé Respondió vos Pero también sé Y aquí le habló Vos Como tipo de Cristo Y esa promesa Te la regala el Señor A tu corazón En esta noche iglesia He oído Que dejaste a tu padre Y a tu madre Y a tu tierra natal Para vivir aquí Entre gente Totalmente Desconocida Sabe Esa mujer En tierra extraña Nunca se sintió Como una extraña Esa mujer En tierra extraña Nunca se sintió sola Nunca se sintió Desamparada Ella se sintió Redimida La ley Decía Óigalo bien Que los cosechadores Cada vez que recogían Grano Cada vez que recogían Espigas Todo lo que se les caía No podían recogerlo Debían dejarlo Ahí en el suelo Para quien Para los pobres Mira que hermoso Es el Señor Y sabes que hacían Los pobres Iban cogiendo Aquellos espiguitas E iban armando Manojitos Sabes que hacía Ruth Armaba manojitos Vamos Empieza a hacer manojitos Ahí Ahí cual Ruth Manojitos A mi no me da pena Trabajar Hay gente que menosprece A los pequeños trabajos Hay gente que menosprece A las pequeñas cosas Porque siempre está pensando En lo grande Ah no Es que este es un trabajo Insignificante Sabes que Despigan espiga Eso pesa Oíste Despigan espiga Cosas pequeñas Un día se vuelven grandes Y a veces nosotros Menospreciamos Cierto tipo De trabajos De trabajos Cuántas cosas Te ofrecieron En el año 2018 Que tú despreciaste Eso no Yo estoy para Cosas grandes Yo estoy Amén Yo también estoy Para cosas grandes Pero todo empieza Con lo pequeño Déjame decirte Y a veces Menospreciamos Lo pequeño La Biblia dice Que el postrer Estado de Job Fue mayor Que el primero Siempre hay Un estado Primero Que no entendemos Siempre hay Algo primero Que no nos Cabe en la cabeza Pero esta mujer Fue forzada Fue valiente No le importó El que dirán Ella estaba pensando Simplemente En levantar La vida De una suegra Con la que Ella había Hecho Un pacto Y yo creo que Dios nos llama A ser gente De bendición Cada vez Que tú y yo Trabajamos Tenemos en nuestra Mentalidad Algo Hay un propósito Con el cual Hacemos Lo que hacemos Yo no creo que Nadie llega a la oficina Nadie llega al trabajo Nadie llega a producir Simplemente Lo hacemos por hacerlo No señor Hay un algo Que tenemos En nuestra cabeza Hay un sueño Hay un propósito Hay hijos Hay una familia Hay algo Que nos concentra Y por ello Lo hacemos ¿Alguien me está comprendiendo? Y esta mujer Agradecida Lo entregó Todo Cuando nosotros Consagramos Nuestro trabajo O consagramos Algo para el Señor Consagrar Es dar Mi vida Diga conmigo Consagrar Es dar Mi vida A Dios Para que Él Haga Su voluntad En vez de la mía Le voy a repetir La definición Cuando nosotros Consagramos Estamos Entregando Dando Nuestra vida A Él Para que Se haga Su voluntad Y no La nuestra Eso es Consagrar En el antiguo Testamento Se sacrificaban Animales Eran muertos Y sabe Quizás Hoy Quizás Hoy no Dios No nos Pide Ahora Que tú Sacrifiques Tu mascota ¿Cuántos Tienen Mascotas Aquí? No necesitas Sacrificar Ahí a ¿Cómo se llama La mascota? ¿Cómo? Blackie Tommy Tommy Ni Blackie Ni Tommy Nada De eso Tú no Vas a matar Al pobre Perro Nada Que ver Dios No te Va a Pedir Al gato Dios No te Va a Pedir Al pajarito Nada Que ver Sabe El Señor Está Esperando Algo Interno Que se Llama Tu Corazón No es Lo externo Dios Está Esperando Lo Interno Los Hombres Nos Fascina Ver Lo Externo Y Juzgar Lo Externo Pero El Señor Mira Lo que no ve El hombre Mira Tu corazón Y la intención Con la que Nosotros Entregamos Por eso La palabra Holocausto Habla de Una Un sacrificio Consumido Por completo En el fuego Eso era un Holocausto Y cuando Nosotros Consagramos Estamos Diciendo Que se Queme Completamente Lo que Estoy Entregando ¿Cuántos Quieren Entregarlo Todo este Año? Que Que ese Todo No se Convierta Solo en Una frase Más De Cajón Solo Un Amén Más De Un Culto Más Que Verdaderamente Tú Y Yo Podamos Decirle Al Señor Señor Yo Te Entrego Todo Todo Es Un Holocausto Lo Entendió Todo Es Un Holocausto No Es Una Ofrenda A Medias No Es Algo Que Se Quemó Una Parte Y La Otra No Holocausto Es Algo Que Se Quema Completamente Que podemos Aprender De la Consagración Número Uno Primero Es un Acto Voluntario Nadie Va a Obligarte Dígaselo Dígaselo Con amor Al Que Tiene A Su Lado Mientras Yo Abro Este Frasquito Ahí Está Abierto Nadie Va A Obligarte La Consagración Es Un Acto De La Voluntad Nadie Te Va A Presionar Nadie Número Dos La Consagración Es Una Ofrenda Que Cuesta Que Estás Dispuesto Tú A Entregar Consagrar Es Entregar Algo Que Vale Mucho El Padre Que Entregó A Su Hijo Jesús Tres Consagrar Es Entregar Una Ofrenda Completa Es Decir Señor Te Entrego Mi Vida Te Entrego Mi Voluntad Te Entrego Mi Corazón Te Entrego Mis Emociones Te Entrego Mi Cuerpo Te Entrego Mi Tiempo Todo Eso Es Consagración Lo No Quiere Que Nada Más Consagra Dinero Quien Ha Dicho Eso Tú Entregas Todo Cuatro Que Más Aprendo De La Consagración Lo Que Yo Consagro A Dios Ahora Es De Dios Lo Entendió Si Tú Dedicas Algo Para Dios Eso Ahora Es De Dios Cuando Tú Dedicas Un Lugar Físico Para Dios Ese Lugar Le Pertenece Al Señor Por Eso Los Templos No Se Venden A Quien Le Vamos A Vender Este Templo Esto Fue Dedicado Un Día Para El Señor Está Entendiendo Eso Tú Le Dedicas Un Lugar De Tu Casa Al Señor Ese Lugar Lo Visita El Señor Cada Día Y Allí Te Va Esperar Un Rincón De Tu Habitación Un Rincón Del Estudio De La Casa El Lugar Donde Tú Invoques El Nombre Del Señor No Sé Si Alguien Me Está Entendiendo Hay Lugares Donde Tú Dices Señor Yo Te Dedico Este Espacio Para Ti Ese Lugar Dedicado Para Él Es De Él Eso Es Consagrar Levítico 27 28 Lo Dice No Obstante Todo Lo Que Se Haya Apartado Lea Bien Especialmente Para El Señor Ya Sea Una Persona Un Animal O Una Propiedad Familiar Nunca Deberá Ser Vendido Ni Rescatado Todo Lo Que Se Consagre De Esta Manera Ha Sido Apartado Como Santo Termina De Leer Usted Y Le Pertenece Al Señor ¿Dónde Están Los Padres En Esta Noche Tú Le Dedicado Tus Hijos Al Señor Se Los Dedicaste A Son De Él Esto No Es Un Día Se Los Dedico El Día Que Coge Rabia Mira Hijo Del Diablo ¿Cuál Hijo Del Diablo En Medio De La Rabia Uno Dice Cosas Aquí Está Mi Hija Jamás Te He Dicho Así Y Te Diré Así Mi Amor Pero Hay Padres Que En Momento De Rabia Dicen Hijo De Ajá Si Tú Has Dedicado Tus Hijos Tu Familia Para Dios Son De Dios Eso No Es Algo Que Tú Hoy Dedico Y Mañana Le Quito La Dedicación Hoy Te Consagro Y Mañana Te Desconsagro No Señor Lo Que Dedicas Dedicado Queda Para Dios Le Entregas Tu Trabajo Al Señor Óigalo Bien Tu Trabajo Es De Dios Tú Le Entregas Tus Finanzas Al Señor Tus Finanzas Le Pertenecen A Él Está Entendiéndome Esto No Es Producto De La Emoción Nace De La Revelación Estamos De Acuerdo Número Cinco La Consagración Es Continua Tenemos Que Hacer Esto No Solamente La Temporada De Enero El Domingo Predicamos Y Hablamos De Enero Era El Mes De Las Puertas Era El Mes Del Arranque Era El Mes Inicio Del Año De El Mes Enero El Nombre Enero Significa Puerta Y La Idea No Es Hacer De Esto Simplemente Algo Que Estilo De Vida Mañana Tarde Constantemente No Solo Una Temporada Lucas 9 23 Dice Entonces Dijo La Multitud Si Alguno De Ustedes Quiere Ser Mi Seguidor Tiene Que Abandonar Su Manera Egoísta De Vivir Tomar Su Cruz Cada Día Y Seguirme Esto Es Entrega Esto Es Consagración Esto Es Algo Diario Constante Vamos A ver Algunos Principios Que Resumen Lo Que Tiene Que Ver El Consagrar Hoy Tu Trabajo Para El Señor Cuanto Trajeron Su Herramienta De Trabajo El Estetoscopio La Calculadora El Celular El Computador El Laptop No Se Que Más Trajiste Que Más Trajeron Uno Se Apuntan La Cabeza No Se Las Manos Señalan Otros Ok La Boca Muy Bien La Que La Paciencia Nunca había oído Eso Pero bueno Número uno Principio Uno Con respecto a la Consagración del Trabajo En esta Noche Es Mi Labor Aquello Que te Preguntaba Al principio Este Servicio Aquello A lo Que tú Te Dediques Es Una Bendición Repítelo Conmigo Mi Labor Es Una Bendición Si te Encargaste De Maldecir Porque Es una Persona Negativa Tú Vas A Cambiar Esa Negatividad Y Esa Palabra Todo El Tiempo De Maldición Maldiciendo El Lugar Donde Estás Maldiciendo El Lugar Donde Trabajan Tus Papás Como Yo Veo Que Nunca Trae Plata Como Yo Siempre Le Pido Plata Y Nunca Me Da Sabes Que El hecho De Que Tu Papá Te Diga Que No No Tiene Derecho A Ganarse Tu Maldición Hijo No Tiene Derecho A Ganarse Tu Maldición El Lugar Donde Trabaja Y Produce El Lugar Donde Dios Nos Ha Puesto Es Una Bendición No Hay Lugar Maldito Que Se Llame Lugar De Trabajo Todo Lugar De Trabajo Es Una Bendición Quizás No Entendemos A Un Jefe No Entendemos A Un Equipo De Personas Que Está Sobre Nosotros Quizás Una Directiva No Sé Pero Creo Que Donde Dios Nos Ha Puesto Nos Puso Para Ser Formados Nos Puso Para Crecer Yo le doy Gracias A Dios Por Esos Jefes Aún Difíciles Por Esos Jefes Regañones Por Esos Jefes Injustos Por Esos Jefes Que A veces No Reconocen Vamos Únase Porque Hemos Luchado Esos Jefes Que Nos Han Hecho Llorar Hemos Llorado Encerrados En La Oficina Hemos Llamado Al Líder Hemos Llamado Al Pastor Y Voy A Renunciar ¿Cuántas No Pero En Medio De La Pataleta Que Nos Ha Dado A Todos Oígalo Bien Yo Me Incluyo Yo Me Incluyo Y No Ahora Que Soy Pastora También Un Día Trabajé Secularmente Y Quise Renunciar Y Llamaba En Ese A Mi Hermana Y La Respectiva Yoriqueada Sabe Entendemos Que Nuestro Padre Trabaja Y Nuestro Padre No Es Un Holgazán No Es Un Perezoso No Es Un Desobligado Así Que Cuando El Señor Maldijo La Tierra Maldijo La Tierra No El Trabajo Está Entendiéndome Tiene Claro Eso Así Que Tú Y Yo Estamos Llamados A Esforzarnos Y Bendiga Así Que El Lunes No Se Si Los Que Trabajan Mañana Vaya Y Ponga Su Mano Su Pie Diga Estoy En Un Lugar Bendito Bendiga No Más Palabras De Maldición Número Dos Mi Labor Es Motivo De Alegría Y Satisfacción Quizás No Has Tenido Muchos Motivos Para Sacarte Una Sonrisa El Trabajo Es Arduo Los Horarios Son Terribles Etcétera Etcétera Pero Alégrate No Es Fácil Sacar Una Sonrisa Y Que Feo Llegar A Lugares Donde Somos Atendidos A veces No Sé Cuántos Aquí Atienden Público Servicio Al Cliente Ese Tipo De Cosas Y Mira Uno Refleja Lo Que Sucede En Nuestros Hogares Y Ahí Se Ve El Rostro Amargo Ahí Se Ve Las Palabras Displicentes Y Hemos Sido Mal Atendidos Muchas Veces Por Una Mala Cara Por Una Mala Actitud Así Que Vamos A Realizar Nuestra Labor Cualquiera Ella Sea Bien O Mal Paga Óigalo Bien Con Alegría Y Con Satisfacción Si No Te Fuerzas Cómo Vas A Conseguir Un Fruto Hay Gente Que Quiere Todo Facilito Si No Te Fuerzas No Hay Fruto Proverbio 6 6 Dice Tú Holgazán Aprende Una Lección De Las Hormigas Aprende De Lo Que Hacen Y Hazte Sabio Así Que Vas A Comenzar A Buscar El Hormiguero De La Cocina No Se El Hormiguero De No Se Del Jardín Y Vas A Empezar A Mirar A Ver Qué Es Lo Que Hacen Aquellas Señoritas Pues A Pesar De Que No Tienen Príncipe Ni Gobernador Ni Líder Que Las Haga Trabajar Se Esfuerzan Todo El Verano Juntando Alimento Para El Invierno Sabe Son Esforzadas Y Tenemos Que Ser Esforzados Y Veremos El Fruto En Este Año 2019 Número Tres Haga Bien Su Labor No Hacer Bien Nuestra Labor Es Ser Mediocres No Vamos A Ser Mediocres Vamos A Hacer Bien Las Cosas Usted Le Piden Que Haga Algo Hágalo Completo Ah Que Es Que Le Tocó Salir Un Poco Más Tarde Salga Más Tarde Ay Es Que Pastor Es Que Había Una Película Que Que Problema La La Mitad De La Película Estaba Ocupado Que Hago Que Hago Estaba Ocupado La Responsabilidad Primero Entendiendo Eso La Responsabilidad Primero Señálele el dedito Hacia la Persona Que Tiene A su Lado La Responsabilidad Primero Pero Muchas Veces Dejamos Todo Tirado Por El Placer Por Lo Que Quiero Hacer Por El Cumpleaños Por El No Se Qué Y Ese Dejar Tirado Todo Me Trae Problemas Al Día Siguiente Cuántos Tuvieron Problemas El Año Pasado Por Dejar Todo Tirado Ahora Nadie Levanta La Mano Gracias Por Esa Mano Gracias Por Aquella Mano Aquí No Levanta Se Estirando Aquel De Allá No Hay Más Manos Por Aquí Eso Mira Aquí Es Que Da Pena Pero Vamos A Hacer Las Cosas Bien Nuestra Labor Bien Con Lealtad Con Fidelidad Entendiendo Que Dios Nos Puso Allí Para Ser De Bendición La Gente Nos Reconoce Nos Llama Cristianos Y Como Cristianos Que Somos Estamos Llamados A Dar Buen Testimonio Donde Allí Donde Dios Nos Puso Sabe Un Día Trabajé Secularmente Algunos Saben Quizás Otros No Soy Arquitecto Y Como Arquitecto Trabajé Secularmente Muchos Años Y Trabajé En Un Lugar Donde A veces Me Sentía Mal Pago Trabajaba Más De 12 13 Hasta 14 Horas Diarias Y Me Enfermé Muchas Veces Quería Venir A la Iglesia En Esa Porque Yo Cantaba En El Coro Que No Sabían Y Un Día Estuve En La Alabanza También No Se Cuántos Acuerdan De Eso Pero Un Día Yo Canté También No Me No Me Lo Permitía Cuántos Tienen Esas Luchas Ay Dios Yo Quiero Servirte Ay Dios Yo Quiero Entregarte Ay Dios Yo Quiero Estar Ahí Y Mira Tuve Luchas Para Venir A Los Ensayos Tuve Luchas Para Venir Tantas Cosas Me Pasaron Había Domingos Que Entendió Eso Cada Lugar Donde Tú Y Yo Somos Puestos Dios No Nos Puso Ahí Nos Tiró No Señor Dios Usó A quien Puso Como Jefe La Organización A la Que Trabajamos Para Ser Formados Verifica Que En el Lugar Donde Tú Estás Tú Estás Siendo Formado Y Estás Siendo Formado Porque Dios Está Tratando Nuestro Carácter También Tú No Estás Completo Tú Estás Ahí Un Diamante Precioso Y Brillante Todavía No Brillo Tanto Pero Mírame Que Ya Casi Brillo Bien Eso Y Sabe De Ese Lugar Me Sacó El Señor Para Servirle A Tiempo Completo No Fue En Mi Tiempo Fue En El Perfecto Tiempo Del Señor Para Aquellos Que Dejan Tirado El Trabajo Porque Dios Lo Llamó A Pastores Sabe Dios Me Hoy en Día Estoy Haciendo Aquello Que Dios Me Llamó A Hacer Pero Yo No Deje Tirado Mi Trabajo Y Allí Donde Yo Trabajaba Testificaba Servía Y Hacía Las Cosas Bien Sabe Hay Gente Que En Su Trabajo Quiere Dedicarse Todo El Tiempo Evangelizar Y Orar Por Todo El Mundo Mira Tristemente Le Voy a Decir Algo A Usted No Lo Contrataron Para Eso Aló A Usted No Lo Contrataron Para Predicar A Usted No Lo Contrataron Para Orar Por La Gente Tienes Que Ser Sabio Y Si Tuviste Problemas El Año Pasado Con El Tema Mira A Ver Si Es Que De Pronto No Fuiste Prudente No Fuiste Sensato Con El Tema Hay Un Dice Ecclesiastes Tres Todo Tiene Su Tiempo Y Dios Te Llamó Y Te Puso Allí Para Que Produjeras Produce Haga Que Su Empresa Donde Usted Trabaja Y Gane Bastante De Ese Fruto Vas A Bonificar O No Miércoles Poquitos Amenes Yo Creo Eso Serás Puesto Sobre Mucho Si Eres Capaz De Administrar Lo Poco Queremos Privilegios Pero No Queremos Pagar El Precio De Nada Se Lo Voy A Repetir Queremos Privilegios Pero No Pagamos El Precio De Nada Número Cuatro Estoy Ya Casi Cerrando Mira A Dios Como Tu Jefe Y Pagador Mire A Dios Como Su Jefe Y Su Pagador Para Que No Se Sienta Que Lo Están Explotando Para Que No Se Sienta Que Ay Me Están Debiendo Para Que No Se Sienta Que Siempre Faltan Cinco Centavos Para El Peso Para Que No Se Sienta Que Es Que El Jefe No Se Que Hágalo Con La Motivación De Que Dios Me Está Pagando Dios Es Mi Jefe Mira Entender Que Dios Es Nuestro Jefe Nos Motiva A Trabajar Cada Día Eso Te Levanta Con Alegría Eso Te Levanta Con Un Nuevo ánimo De Hacer Las Cosas Bien Comprende Y De Que Sea Mucho Sea Medianamente Sea Poco Eso Que Tú Recibes En Manos Del Señor Sabe Dios Va Multiplicar Eso Yo Creo Que Dios Multiplica Una Quincena Entonces Apropian De Eso Sabe Que No Gaste Nada Sin Antes Orarlo Y Pídale Al Señor Un Milagro De Multiplicación Si El Señor Multiplicó Panes Y Peces Y Vio De Comer A Una Tremenda Multitud No Lo Hará También Dios Con Una Con Lo Que Te Ganas Dios Lo Puede Hacer Claro Que Lo Puede Hacer Así Que Mire A Dios Como Su Jefe Colosenses 3 17 Dice Y Todo Lo Que Hagas Sea De Palabra O De Hecho Hazlo Todo En El Nombre Del Señor Jesús Dando Gracias A Dice Aún Así He Notado Al Menos Una Cosa Positiva Es Bueno Que La Gente Coma Beba Y Disfrute Del Trabajo Que Hace Bajo El Sol Durante El Corto Tiempo De Vida Que Dios Le Concedió Y Que Acepte Su Destino También Es Algo Bueno Recibir Riquezas De Parte De Dios Y La Buena Salud Para Disfrutarlas Apropiese De Eso Disfrutar Son Verdaderos Regalos Del Señor Mira En Medio De Todo Hay Gente Dura Hay Gente Cují Hay Gente Que Trabaja Y Guarda Y Guarda Y Guarda Y Guarda Pa Que No Disfrutan Sabes Que En El Presupuesto Debe Caber La Recreación En El Presupuesto Debe Caber Unas Vacaciones En El Presupuesto Debe Caber Un Espacio De Esparcimiento Para Ti Para Tu Familia ¿Está Entendiéndome? Otra Cosa Es El Despilfarro Otra Cosa Es La Mala Mayordomía No Estoy Hablando De Eso Pero Es Hermoso Saber Que Tú Las Sudas Y Que Tú Puedes Decir Me Merezco Unas Buenas Vacaciones Lo Recibe Y Dios Te Las Va A Dar Allá Donde Tú Quieres Al Que Le Gusta El Pueblito Para El Pueblito Dios Te Va Mandar Al Que Le Gusta La Montaña Allá La Montaña Dios Lo Va Mandar Al Que Le Gusta El Agua Palmar Te Va Mandar No Sé Dios Concede Los Deseos Del Corazón Pero Aquí Perfectamente Salomón Nos Habla Del Fruto De Nuestro Trabajo Disfrute De Su Trabajo Y Por Último Mantenga Su Buen Ánimo Póngase De Pie En Esta Noche Por Favor Sabe En Los Tiempos Proféticos De Ageo El Pueblo Se Desanimó Dios Lo Sacó A Libertad Después De Un Cautiverio De 70 Años Y Lo Sacó Con Un Propósito Y Era Restaurar Un Templo Que Estaba Destruido Ellos Comenzaron Pero En El Camino Se Desanimaron Y Empezaron A Pensar En Edificar Sus Propias Casas Pero Descuidaron Lo Más Importante La Casa Del Señor